Gabriel González es DJ Gatomix El Teterete es un animal Es cuando vacional Tienes que mover tu vete Le se puede hacer Puras pontas Puras pontas El fuego sopla, sopla, sopla Luego hace Bubis y bombas Bubis y bombas La muchacha Puras pontas Sopla, sopla, sopla Bubis y bombas Bubis y bombas Échenle mi compa de oro Y a bailar se ha dicho Eche, eche, eche Vámonos a bailar K Super Ves Rubis y bombas B gunas Y chuv Kinda Rubis y bombas Tuve ¡Venga! Me paso toditas las noches, estoy enamorando, estás a mi lado No sabes, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de volver Ahora quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Yo quiero un poquito a polis, cuando desagradecerlo, pero déjate de querer Mi santa muerte me protege, haré humo pa' desgojar, desarmado si viene y siempre lo carga Loro morido, llanto, bien caliente, acá en la m... Con ro-ro, mujeres, besas de gorra pendiente y siempre loca tos Sigo chameando Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo De que nunca fue tierno Desde hace ya Cartas que la Estabas Estabas Por sé que Mandabas Hice en modo de versos A ver Que te escribí El amor y el dinero No se logran Nunca sin bien Y jugando a fe Yo mío Porque No está Mirar Dignidad Que siéntete Ame tu ma Compa Comander En las montañas Y hasta El amor Gran No está No está No está Nada No está Nad